¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Vámonos a los presiones en la cara! ¡Vámonos! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos, no! ¡É, ja, ja! ¡Vámonos! ¡É! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Le pegaste de acá! ¡No se los agarren! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, joder! ¡Yay! ¡Puede a la copia! ¡Core! 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 ¡Tiempo! ¡Lipen, ripen, blipen! ¡Tienes la boca con la copia! ¡No se rías, pico cuando les penas! ¡Qué jodos, güey! Es que le lloro, güey, que lo pongo. ¡Ah, sí! Fíjame en el peri! Oh, pero que no me lo digo Oh, pero que no me lo digo ¡Ah! ¡Cubre ya! ¡Cúrate! ¡Sí! ¡Ándale, cuartos! ¡Ya, órale! ¡No, no, no! ¡No caí en las patas, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ámbres! ¡Cóbrese, cóbrese! ¡Máñame a dado, güey! ¡Bien, el ciencito! ¡Bien! ¡Tierre la boca, güey! ¡Tierre la boca! No, 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 no. ¿Cuál beso? No vende besos, güey. Lencito de la Ignacia de los Parcas. Bien. Le pide, flaco. Lencito, cúbrele. Esto no va a decir una mía y le responde. Le ponte, Lencito. Lencito. Lencito, Parquita. Ya. No, 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 no. No, 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 no. Ya. No, 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 no. No se me pegó, se me hizo sin más. No, porque sí ya. Dale, Parquita, Rory. Ah, 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 ah. Dale, Parquita.